Muy buenas tardes No sabía dónde ponerme Porque tengo un desastre Es que me estaba mirando, me he tintado el pelo Después de 80.000 años Ayer me dio el arrebato Y me, pues mira, lo que debéis querer Me veo hasta fea con el pelo tintado Tú me había acostumbrado ya Con las canas ¿Quién? Madre mía Está empezando la drag Bueno, perdón, primero que todo Muy buenas tardes, yo soy Mónica Que nunca digo mi nombre y quedaré más educada Pues no, soy Mónica Hoy es lunes 28 El último día de mes de febrero y a marzo Aquí ya las fallas O sea, vaya careto que llevo, ¿no? Oye, una cuando se graba se podía poner un filtro Solamente que para Que tengo el móvil ahí mío Madre mía, que careto Bueno, es lo que hay, que vamos a hacer Pero vamos, que entre que me veo súper extraña con el tinte Que hacía Madre mía, un año Yo qué sé, el tiempo que hacía que no me tintaba el pelo Y el careto que llevo estoy estupendamente Bueno, es lo que hay Por mucho que me mire, es lo que hay Bueno Os traigo una comprita de Carrefour Me he puesto a una altura del móvil Que no se ha acabado porque creo que todavía hay buena luz Y parece que es una enaní Así, pequeñita Pues que La he hecho en Carrefour La semana pasada la hice en Hipercore Y no la grabé Me dijisteis en comentarios Que algunas le salían súper bien en Hipercore Tal y cual Yo todavía no me aclaro con el Hipercore O sea, la aplicación que os dije Súper buena Porque haces así y súper fácil Pero sí que es verdad Que yo con los descuentos y todas esas cosas Todavía no le he pillado el ritmo Carrefour también hacía muchísimo Que no lo hacía Porque de Carrefour Lo que no me gusta en mi banco Es que a mí me han quitado este dinero ¿Vale? No, yo la pedí el viernes A mí me quitan ese dinero Pero es que ahora mismo Ese dinero está quitado Hasta que me lo Pasan por lo menos 5 o 6 días No se me vuelve O sea A ver cómo lo explico Que en uno de los vídeos Lo expliqué O sea, lo pago ¿Vale? Me lo retienen Exactamente Y me lo quitan dos veces He retenido Más lo que me suma Para flipar Y a los 5 días Me lo liberan Y claro, evidentemente Se quedan con lo que ha sido La compra real Pues por eso no lo hago Porque a mí Como que no me cae decirlo Quiero decir que Yo no tengo por qué Que es lo que me pasó La última vez Pagar cosas que me caigan Y que estaré indescubierto Porque me tenéis retenido Un dinero que es mío Que yo ya he pagado No sé si lo veáis La jugada Por eso no me gustó Que lo tengo que mirar Porque ha venido Y la compré Y no he mirado el banco Sí que mire que enseguida Me quitaron ese dinero Me retuvieron Y el peso ha variado Sí que es verdad Que me subí a 192 Y se me ha quedado en 183 O sea, que muy bien Me han descontado en total Unos 8 o 9 euros Creo Que estoy mirando Que ya hay niños en la plaza Porque cada día El día se alarga más Y aquí vienen las fallas Que yo mirar Encantadísima Porque viene muchísima gente Bueno, no sé Como lo del COVID Eso estoy pensando Pero como se ha relajado un poco Pero viene muchísima gente Da de comer a muchísima gente Y todo Pero claro Una que es de aquí Está Y encima con animales Que sufre por sus animales Porque cuando hay petados O sea, que de hecho Lo estaba mirando ahora Para comprarle flores de vac Para tranquilizarlos Porque Ni es el primero Ni el último perrito Que se ha muerto Por los petardos Porque es que encima Vienen a esta plaza O sea, si ya son Ya de por sí Las ¿Cómo se dice? Los petardos Ya de por sí De la falla Es que encima Los niños Que mi hijo También ha comprado No os voy a decir Que no a mí pequeño De los que le tocan Pero nos hemos ido A un escampado Lejos Procurando Siempre pensando Que por el polícono Que no hay animales Que puedan sufrirlo ¿Vale? O personas incluso ¿Vale? Pues nada Ya mismo Ya, ya Y ahora Uf, madre mía De pensarlo Y estaba pidiendo Las flores de vaca A mis perros Para dárselos ya Porque aquí ya empieza Aquí ya ha empezado Aquí ya llevamos dos semanas De albaes De esas y de todo eso Dicho esto Volvemos a la compra Hoy me veo más vieja A ver Me estoy haciendo mayor No voy a decir La palabra vieja Pero que me veo Más vieja, eh Pues dicho esto Muy bien O sea, por ese lado Carrefour Y de hecho Al momento de Mandarme el ticket Que sabéis que es todo por Mira, eso es un señor Es el último que ha abierto Que Mira A ver que no ponga La dirección ni nada Total entregado 183 ¿Lo veis? Pues al momento El de 192 Que era Al momento me viene Y me pone Por su siguiente compra Una de 20 euros De descuento Digo Wow Digo Ostras 20 pavos 20 pavos Tal cual Ya es dinero Vamos Pues sí La voy a hacer otra vez En Carrefour Que os diga Que me vayan dando Que voy a empezar Espero que estéis todos Muy muy bien Que Pues eso Desearos lo mejor Y que estéis muy bien Empezamos Tengo una cocina Y eso que yo por la mañana Me la dejo arreglada Pues bueno Lo de la comida de mediodía Y que te lo traen En cajas de estas de cartón Muy bien también Muy bien Porque la verdad Es que Eso de tanta bolsa Estaba hasta aquí Estas las cajas de cartón Las abres Y ya está Pero vamos Que Que hay comprado Pero bueno Ah Y aún así Tengo que ir a comprar Lo de mi hijo Adrián Que es vegano Que una vez preguntó Que si solamente era vegano Por la noche No es que mi hijo Sea vegano por la noche Es que mi hijo Es vegano Tiene que hacer una comida Vegana al día Por prescripción médica Por un tema Que tiene él Que no voy a dar aquí Porque no me apetece Ahora mismo Pues no Entonces Le ha recomendado Comer una comida De proteína vegetal Para mí La más fácil La de la noche La de mediodía Come como sus hermanos Dicho esto Lo digo porque me falta El ir a comprar Todo lo vegano Que ahí Me cuenta que me suba Unos cuare Uy Que dolor de cabeza Me ha dado Cuarenta y pico Así que Pero bueno Muy bien La compra La verdad No vamos a Hipercor Os voy a decir una cosa De semana pasada No me acuerdo Cuando me subió Pero sí que es verdad Que creo Que no hice una compra O sea Si fueron 150 o por ahí Pero vamos Que yo lo sigo viendo Claro Que queréis que os diga No me apaño todavía Es que yo no tengo El corte inglés al lado Eso que Por la La persona que me hace El comentario Que dice que se toma Un café Y le dan O no sé qué Lo que me ponéis Que me ayuda un montón De verdad Y os doy las gracias Pero que a mí La calidad es buena Las cosas como sean De su marca La calidad es buena Eso sí que es verdad Y todo perfecto Vamos Eso sí que es verdad Pero a mí me resulta Caro todavía O sea Yo veo la diferencia En el Carrefour Y el Hipercor Y me resulta caro O todavía no sé comprar Lo que queréis que os diga Empezamos Porque si no No nos dan las tantas Y me quedo sin luz Que no he puesto el aro Así que no se refleja He comprado Uva sin pepita Que la uva sin pepita Que hacía O bastante Estaba Para dar a mi perro Bastante Bastante Que no compraba No tengo ni idea Cómo estará Pero tiene buena pinta Tiene buena pinta A ver por dónde lo dejo Porque madre mía He comprado He comprado un caldo El mercado no me gusta Porque es espesa Maíz dulce De este Tres latitas Que tampoco me quedaba ya He cogido Que no Creo que no Les va a hacer gracia A mi hijo Pero bueno Si no se comen ellos No comeré yo Porque son palmeritas Chiquitinas Y van en bolsas Cuatro packs Para cambiar Pues ya sabéis Para cambiar Porque ya al final Uno se hincha de todo Digo pues me voy a coger esto Para cambiar Aceite de oliva Que me hacía falta Este es el intenso No 0,4 Es que por el color Parecía intenso ¿Verdad? A ver Sí Pero yo creo que no Yo quería el intenso Desde luego Pero me parece que no Este Ostras Aquí cómo lo haré No sé si dejaré precios Para que os voy a engañar No lo sé Este De aceite Después Batidos Al cacao De la marca De ellos Que no los he probado No podéis decir Si están buenos o no Yo sé que mis hijos Cuando ya no hay de lomo De todo como Y los cogen Después esto lo copié Porque estaban en oferta De 3x2 Y estos macarrones Al segundo Le gustan mucho Que salen caros Pues sí Porque un paquete Solo son casi 1,50 creo O por ahí Pero como era 3x2 Digo bueno Te voy a dar cuenta Que sale A un euro Cada paquete Sí Más o menos Este mirar Cómo es Este es así La verdad que son buenos Yo los Este también Y el de Mercadona Este también está muy bueno Este es así Y me falta otro Ah Y este El fusil Porque sé que él se cansa Yo no me he Que le he hecho Me parece que todavía No he hecho Ni los que compré En Mercadona Finitos Creo que todavía O sí No sé Porque como los sábados Y domingos No los domingos No pero los sábados Cogí a mi marido Pero no me acuerdo Fideos Para fideos Que hace un montón De tiempo Que no hago Y digo voy a coger Porque es verdad Que la despensa Me ha bajado Yo digo Uy esto que bajón Está dando Hay que reponer un poquito He cogido fideos Cabellín Un kilo Porque yo sabéis Que cuando hago Un sopa de sobre Que saldrá Que están tres por dos Le he añado Porque es que ni de coña Hay para tres personas ahí Entonces le he añado Y este es del Del chiquitín Porque me acostumbré El chiquitín Y el chiquitín Que me he dado El pequeño El fideos El cabello Pequeño Chips Ahoy Que también van paquetitos Un bote de garbanzos Para el cocido Que esta semana no haré Porque lo hice La semana pasada Hoy he hecho lentejas Hoy tocaba lentejas Y un paquete De tallarín De kilo Eso también Porque esto Es que todo lo que es pasta Me da igual Porque me gusta tener Y la verdad Que la despensa también Digo Que en parte me alegré Porque digo Oye pues mira Vas viendo de color Porque hay tanto Tanto tampoco Pero de uy Por ejemplo Fideocabellín Cosas que me gusta tener siempre Lentejas también Porque la he gastado hoy Porque es que hago lentejas Con arroz Le pongo un puñado de arroz Porque dicen Que para el hierro Eso me lo dijo la pediatra Que cuando estás haciendo Las lentejas Al último Añadas un puñado de arroz Porque el hierro Todavía lo potencia más Y entra más en el cuerpo Un aceite de girasol Que este lo gasto Cuando hago las croquetas Que no me gusta Como se quedan en la freidora Nada O sea A mi en mi freidora De aire las croquetas Fatal Lo demás Todo súper bien He cogido Colacaos Que van Nueve Que este mayormente Se lo toma mi segundo Para desayunar Pero claro Si va tirando mano Mañana, tarde y noche Pues cuando no hay de lomo Coge el dedos de la marca blanca Que no le pasa absolutamente nada Así que por aquí Una cajita He cogido Trozos de calamar de estos De potón En salsa americana Creía que los había cogido negros Que van tres latas Para mi marido Para dos bocadillos Después He cogido Salsa ligera Que he cogido dos Porque me equivoqué He cogido salsa ligera De la marca de ellos De Irea Uy Tampoco quería este He cogido un paquete de chuches Porque hay veces Que me da la ansia viva Por la noche De algo dulce Y con una recaliz Me quedo tranquila Pero yo no quería esas Yo quería esas rojas Que van azucaradas por fuera Y por dentro están Quería de esas Pero bueno Cuando no hay de lomo De todo como La ansia viva Un paquete de maravilla ¿Veis? Este de medio kilo, ¿no? Sí, de medio kilo Por lo mismo Por las sopas que compro de sobre Para ni aliebre Y mi café para mañana Que no hay cafetera Donde voy Este para mañana Después he cogido Un paquetito de galletas De estas al limón Que a ellos les gusta limón De cuétara Debo de qué marca es De cuétara Y para hacer Que voy a hacerlas esta noche Alidas al horno Con este De hierbas provenzales Eso que va la bolsa dentro Y las metes dentro Pues las voy a hacer Al horno Eso Y unas No Batatas Que ahí dice Estoy pensando sopa Pues salen unas batatas Pero naturales Estas mías 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 naturales No de congeladas Así Bien finitas Y En la La olla esta que programo Y se quedan muy buenas He comprado Es que yo creo que esto Pero Es que es algo que pasa Que yo voy poniendo el carro Después lo quito Después mi Más unos cacaos Me paso Yo me puedo pasar una hora Haciendo un pedido online O sea Pero perfectamente Después lo reviso Lo repaso Quito Se me ha olvidado No sé qué No sé cuánto Bueno La cuestión es que puse ese Porque me he de mostaza Porque nos gusta esa combinación La puse Lo llevamos a ver Si la había puesto o no Este había Que ya no me quedaba Para mí Para mi marido Para los cafés Llevaré para el desayuno He cogido de la marca de ellos De estos Que son como De la marca blanca Del Que me pensaba Que sería la chica Del Mercadona He cogido Café de este Porque mirad Con tan Seguro que soy yo La que no lo encuentra Por eso Me pasará igual En Hipercor Que no me entero Pero Yo juraría Además De hecho el sábado Estuve Y cogí Y había café de la marca Carrefour Que imitaba las pastillas De Nespresso Pues en la página No hubo manera De encontrarlas Al final me hinché Digo mira Cojo de este Y ya está Porque yo cojo Ya ves tú Que yo cojo Siempre lo sabéis Cojo de marca blanca Extra fuerte Para por la mañana Está buenísimo La verdad Las cosas como sean Después cogí Que yo la quería De melocotón Pero creo que estaba La económica de Carrefour Estaba agotada Y yo voy a coger De fresa Porque hay veces Que sí que nos apetece Es mermelada De fresa Después cogí barritas De estas Que imitan también A las de Mercadona Ni idea De cómo están Porque no lo sé Y de esto Para cambiar Que son galletitas Con chocolate blanco Recubierto Que a mí esto Me acuerdo yo De joven De joven Bueno Pues sí De más joven Me encantaba Y las vi Se las cogí Ah mira Pues aquí está El otro ¿Ves? Porque yo siempre cojo Cuarenta Para pasar la semana Veinte Veinte Para el desayuno Y para merendar Y para después De comer mi marido Y cogí Porque os digo Era yo que no más claro Eso está más claro Que el agua Porque tiene que haber Sí o sí Pero que me pasará Igual en la otra aplicación Pero chica Es lo que hay Esta es igual Quería de chocolate Pero no había De proteínas Que son para mi hijo Y esta es Proteína caramelo salado Con frutos secos Y bueno Una mala Si no me gusta Me las como yo Me las llevo a trabajar A veremos Después cogí esta leche Esta bebida de avena Que cogí diez Está súper aguada ¿Para qué nos vamos a ganar? Me acabo de tomar ahora Y está súper aguada La de Mercadona Muchísimo mejor Las cosas como sean Cogí de Hipercor La marca Saena O Santoro O algo así Lo siento Pero qué cosa más mala Qué cosa más mala De verdad Hombre Esta mañana he puesto leche Semina de Sartada de ellos Y todavía había leche Bebida desde la avena Para mí Mala no Lo siguiente He cogido de esta Y esta está aguada Bueno Para mi gusto A lo mejor Vosotras la habéis probado Y os encanta A mí no ¿Veis? Cogí Maemia de salsa Cogí salsa para el que va Que no sé Que no sé para qué Porque no Bueno sí Lo puedo hacer Tengo pechuga de pollo Y después cogí este Capuchino Sabor vainilla Yo os diré Para por la tarde Porque yo tengo Y hace tiempo Que me regalaron Esto Que no sé cómo se llama Que hace espuma De la Nespresso Y yo me pongo Porque me creía que era chocolate con leche Y después vi que llevaban coco Pero pensé Pues para mí Mini cookies Que vaya desengaño Es una bolsita Solo Me pensaba que era una bolsita Que iban dentro Bolsitas Pues no Es una bolsita pequeñita Pues para qué quiero Y galletas blancas De estas Como las de Mercadona Vale Y aquí viene también Ah Otro paquete Ah sí Porque era 3x2 Esto era 3x2 Y cogí esto Y otra cosa que veréis Esto Y la leche Que está aquí Después de fresco De fresco Y así lo pongo en la nevera Batido de proteína De chocolate Costilla Porque en el corte inglés Pedí media Pero igual que esto Poco Claro Evidentemente esto Para todos No para todos Mayormente para mis hijos Pues va a ser que no Y es la misma cantidad Que pedí en el corte inglés Pues ahora le he pedido Un carne de fúr Que la tengo congelada Y así entre los dos paquetes Hago una No sé si la haré a tirans No sé cómo la haré O en guisa No tengo ni idea Taquitos de jamón Porque para el champiñón Para la tortilla Para guisantes Me vienen súper bien Me encanta O sea Yo les he pedido siempre Canónigos Que hace más tiempo Que no cogía Pero tiempo Y me ha apetecido Como está haciendo calor Porque yo no sé Donde vivís vosotros Pero esto es una locura Por la mañana es frío Y ahora mismo Media mañana A ver mi gata Donde va Que me va a tirar el móvil Media mañana El calor Y me apetecía eso Tomates Con mocharelas Y ya veréis Esto Me tira el móvil ¿Veis la oreja? Margaret A ver Ven que te saqué Porque me vas a tirar el móvil ¿Dónde vas? Ven A ver Hija mía Queso de sándwich Porque va Quechuta Los sándwiches aquí Van quechuta Que de hecho Tengo que comprar Más pan Bimbo Porque lo compré El sábado En Carrefour Que fue Entrar y salir Compré Y no quedaba Normal Y compré Integral Que no pasa nada Pero con una Una de esto No hago nada Y compré Para tener Porque compro Queso normal Y queso de este Después Una de Nesquik Que sabéis Que también les gusta Y calabaza De esta pelada Porque quiero hacer puré Día sí Día no Hago puré De verduras Salsa He cogido Que también Hacía un montón Que no cogía Que nos dio Mi marido Y a mí Por comer La de la salsa Pesto Macarrones Nah Hervir macarrones El que quieras Y con salsa Pesto Y este De cuatro quesos Para el lomo Para ellos O para cualquier Carne A ver qué tal Estoy mirando Que está mojado Esta caja Está mojada No sé qué Sabrá De Natillas Estaban en tres Por dos Cogí dos de vainilla Y una de chocolate Y está mojado Ya he visto yo Cuando me ha entrado A mi hijo Las cajas Que chorreaba Algo está mojado Las natillas Estas ni idea ¿Ves? Mira Y una de chocolate Que estaba en el tres Por dos Después Albandillas Cogí dos Porque con una Evidentemente No hacemos nada Para todos Lo que os digo siempre Pues cogí dos bandejas A uno con ochenta y nueve Está muy bien de precio Ahora la pinta Muy buena Muy buena Otra vez Mi gata por ahí Madre garete Me vas a tirar Me vas a tirar ¿El móvil o la compra? Una de dos cosas Y después Cogí Que no sé por qué Está todo mojado No sé por qué Lo llevaría No sé La caja Me va a tirar Otra vez está ahí ¿Dónde vas Marga? ¿Dónde vas? A ver dónde va Cogí Chuletas De aguja de cerdo A tres con catorce Ostras Digo Que va casi un kilo Porque son ¿Quiere salir? Sal Que quiere salir Por la ventana Mirad Pero tiene el corte Muy gordo Uy que de pelas Uy mira Así se ve mejor Cuando manejo mejor Igual si me quito Se me ve Estupendamente Que no habrá roto Un flan de huevo Estoy pensando Cogí flan de huevo Porque a Adrián Le gusta Y a mi marido también Y es que hay algo Que está chorreando Y la caja ya está vacía Por eso me extraña Y de este De vainilla Que así que sí que hay Dos Porque con eso Pasa la semana Adrián De este Dos De cojín De soja Este es de soja Pero de vainilla Y este se lo come Muy bien Y después Si claro que me volvió A apetecer Salmorejo ¿Os lo creéis? Pues creedoslo Está comiendo Las lentejas Del plato de mediodía Qué barbaridad Mi gata Pues el salmonejo ¿Cómo están? Ni idea Porque el Carrefour Ni me acuerdo Desde el verano pasado Y el gaspacho Probarlos Creo que los Que ya queda El repaso Probarlos Sí que los he probado Pero no me acuerdo Cómo están De verdad El de Mercadona Me gusta mucho A ver